Confa Norte, es donde queremos estar En el marco de la Copa de la Fe, 600 sacerdotes provenientes de diferentes ciudades de Colombia y de otros países participaron y disfrutaron muy atentamente de las experiencias y técnicas con el técnico profesional de fútbol colombiano, profesor Jorge Luis Pinto. En la conferencia estuvo el técnico de fútbol greco, la directora de Confa Norte, Claudio Uribe Rangel, e invitados especiales. Esto se llama la Copa de la Fe, donde participan sacerdotes de todas partes del país, inclusive de fuera del país nos acompañan. Pensamos que ser los anfitriones en este momento hace que el parque y nuestra caja también trascienda como nombre. Somos los anfitriones y estamos muy felices de tenerlos acá jugando y ellos como dándose un espacio también diferente al que hacen dentro de todas sus actividades. De verdad muy contentos de poder participar con ellos en esta copa que ellos hacen anualmente y creo que es el momento que ellos esperan como para también integrarse dentro de sus mismas comunidades o congregaciones. Muy contento, muy contento de estar acá y de compartir hoy esta charla con el profesor, de escuchar sus conceptos siempre del fútbol, en el cual siempre él está programándose y verificando todas las exigencias tácticas que hay a nivel mundial. Agradecer a quienes hacen posible estos espacios y lo que ahora el Maestro Pinto nos está compartiendo, entiendo y lo ha propuesto como tema, disciplina en la ejecución y en nuestra vida de fe y en la vida de toda persona no podemos sino encontrarnos con nosotros mismos y exigirnos nosotros mismos. Ya Dios ha confiado en nosotros desde que nos ha creado y nos hizo inteligentes, libres, con voluntad y desde todo lo que tenemos que son regalos divinos, pues no nos toca hacer otra cosa sino aprovecharlos, ponerlos al servicio de los demás y aspirar siempre a la excelencia y como lo ha propuesto, a la misma perfección. No se puede pensar en otra cosa sino en la invitación que el mismo Dios nos ha hecho, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. ¡Gracias!